La carretera, pues, nos trae, digamos, por eso, nos trae adelanto. De esa manera podemos transportar nuestros alimentos de primera necesidad, como es la cosecha de papas, el transporte de nuestro ganado y también un objetivo primordial de llegar, digamos, a nuestras hermosas lagunas como es Tambiño, Huixo y Guayguinca. Las maquinarias pesadas del gobierno regional de Lima culminaron con la construcción de 13 kilómetros de carretera en el tramo Tranca o Cubamba, en el distrito de Araguay, en la provincia de Canta. El gobernador regional, Nelson Chuymejía, entregó la obra a la población que podrá con mayor facilidad transportar sus productos de primera calidad a los mercados locales y capitalinos, además que el acceso pondrá en valor los restos arqueológicos de Tunchu Huilca, generando fuentes de ingreso con el turismo. Y como sabemos, una carretera es sinónimo de desarrollo, porque por acá llegaremos desde Tranca o Cubamba, llegaremos, me imagino, como dijeron, a las hermosas represas, lagunas que hay, a los restos arqueológicos, y se abrirá una ruta de turismo y pronto de repente estará con la Chucky unido, y eso es lo que se quiere. Mejía saludó el aporte de la Municipalidad Distrital de Araguay y de la valiosa colaboración de la comunidad que puso la mano de obra no calificada, logrando que se integren los pueblos y de esta manera reducir los niveles de pobreza en esta parte altoandina. Esta carretera, como todas las vías de comunicación, nos permite la integración de los pueblos y es la mejor forma de combatir la pobreza, porque los productos pueden salir con más facilidad, se van a deteriorar menos, porque cuando hay muchos baches se malogran los productos. En cambio así se va a perder menos por post cosecha. Es un sueño que se cumple, y cuando los sueños se cumplen, realmente uno se siente satisfecho, muy contento y lo he visto muy emocionado. Yo me imagino que toda la comunidad debe estar contenta, y todos los que van a ser beneficiarios de esta carretera, lógicamente que también. Mientras tanto, la alcaldesa distrital, Teresa Guarigamarra, puso de relieve el trabajo intenso ejecutado a lo largo de la ruta y del impacto que generará en la población que se dedica a las actividades agrarias y ganaderas. El distrito de Araguay hoy día se encuentra muy contento y feliz, se siente la presencia de nuestras autoridades del gobierno regional. Ingeniero Nelson Chu, en su primer venio, usted estaba con nosotros presente, y la obra bien invertida con nuestro Foncomún y con el apoyo a través de las máquinas, y a través de sus ideas, y a través de las comprensiones con nosotros, hemos logrado. Finalmente, el mandatario regional recibió un reconocimiento por parte de la comunidad campesina de Copa, por su apoyo con las maquinarias, para la ejecución del proyecto de servicio de transitabilidad vehicular, de la carretera Tranca-Ucubamba. Siguieron, señor Chu, un certificado de agradecimiento por las autoridades actuales de mi comunidad campesina de Copa de Araguay, y de la misma forma, las felicitaciones de los comuneros de mi comunidad de Copa, la de exterritiva, y todos los presentes. Gracias, gracias, una vez más. Gracias.